Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgul, del Fúrgul, y hoy vamos a hablar de por qué Claudio Bravo, a pesar de los errores, sigue siendo el mejor arquero del mundo, y de lo lindo que sea esta pizarra. Ya, entonces, para comenzar, vamos a hablar de este arquero, ya que fue considerado, un alemán, que fue considerado en su momento, cuando estaba activo, el mejor arquero del mundo. Además, ganó el premio, a pesar de ser arquero, del mejor jugador de un mundial, ¿ok? Oliver Kahn. Recordemos que en la final de Corea-Japón 2002, Oliver Kahn cometió un error que llevó a Brasil, o que le abrió la puerta a Brasil para ganar la Copa del Mundo, ¿ok? Recordemos también, vamos a aclarar acá el estereotipo que hay de los alemanes, de que son jugadores fuertes, ¿ok? O sin emociones, ¿ya? Ese es un estereotipo que es falso. Ese es un estereotipo, además, que no corresponde a todos los alemanes, solo corresponde a los bávaros. En el resto de Alemania, los alemanes son tan dramáticos y tan emocionales como los latinos, incluso, quizás, hasta más, ¿ok? Y Oliver Kahn no es bávaro, ¿ok? Ya sabemos, ya sabemos que la noche anterior a la final del Mundial de Corea-Japón 2002, Oliver Kahn se peleó con su esposa, ¿ok? Y al ser un jugador emocional, perdió la concentración durante el partido cometiendo un error que le costó muy caro a él y a su equipo. ¿Ya? Entonces, entonces, nosotros tenemos a Claudio Bravo, que también es un jugador emocional. Recordemos que era duda para la Copa Centenario, por situaciones familiares. ¿Ok? Cometió errores en tres partidos. No hizo nada contra Argentina. Cometió dos errores contra Panamá y contra Bolivia. También hizo un muy mal partido. ¿Ok? Además, cuando se gana la Copa Centenario, lo primero que hace este jugador es arrancar a llorar. Más encima, una niña le manda un tuit y él lo retuitea. ¿Ok? Otra persona no hace eso. Pero Claudio Bravo es un jugador emocional. ¿Ok? Ya vimos que cuando fue la Copa Centenario, a raíz de los errores, el técnico y los jugadores tuvieron que intervenir. Vimos que salió Iván Zamorano dando declaraciones de apoyo. Y salieron varias figuras del medio futbolístico chileno a dar declaraciones en su favor para levantar al jugador. ¿Ok? Entonces, imagínense, ya estamos hablando de un jugador emocional, lo que debe sentir este jugador cuando regresa al Camp Nou. Que quiere demostrar a su anterior equipo, lo que dejaron ir. Y estos dos defensas del City, o esta defensa, se resbala. ¿Ya? Ya se resbala. Y comete un error. ¿Ok? Entonces, más encima, comete un error que le cuesta un gol. A su equipo, más encima, le hace el otro jugador que convierte el gol. Le hace a Claudio Bravo lo peor que le puede suceder a un arquero. ¿Ok? Que es dejarlo caminando como guagua, arrodillado, para evitar el gol. ¿Ok? Entonces, después de eso, el jugador no aguantó la presión. ¿Ok? Es un jugador emocional. No aguantó la presión, cometió un error y se hizo expulsar tontamente. ¿Ok? Se quería desaparecer de ese lugar. ¿Ok? Con un equipo así, la verdad es que se pierde la motivación. ¿Ya? Es entendible que son profesionales. Pero les estoy explicando, les estoy explicando cómo funciona este jugador. ¿Ok? Entonces, además, además, sabemos que Claudio Bravo responde en los partidos importantes. ¿Ok? Entonces, él ya sabe también que en el peor de los casos, el Manchester City va a avanzar como mejor segundo. ¿Ok? Entonces, no era un partido de vida o muerte. ¿Ok? Que sabemos que en los partidos de vida o muerte, responde. Siempre responde. Entonces, Claudio Bravo, entonces, Oliver Kahn, ¿ok? Siguió siendo el mejor portero del mundo. Ya me cansé de explicar. Ya lo expliqué en otro video. Claudio Bravo es el mejor arquero del mundo. ¿Les guste o no les guste? ¿Es el mejor arquero del mundo? ¿Ok? Supérenlo. Es el mejor arquero del mundo. Ya lo expliqué. No tengo por qué explicarlo más. ¿Ok? Se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol. Si les gustó este video, le dan a like. Si quieren comentar. Si me quieren decir de nuevo, tratar de rebatirme. Que no es el mejor arquero del mundo. Me pueden comentar, por favor. Y no olviden suscribirse. Muy importante. Y compartirlo en todas las redes sociales que se les ocurra. Se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol. ¿Ok? Se me olvidó decir lo de los bábaros, boludo. Chicha. Puta la caga. ¿Sí?